La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar Ahora, te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos La Cardeus, tradición de calidad Y ahora sí, amigos y amigas, 10 y 26 minutos de la Ciudad de Buenos Aires Y después de esta mañanita que tuvimos Vamos a escuchar un cuento, Hernán Ah, sí Que tiene que ver un poco con lo primero que hablamos Mi viejo y no sé qué Y segundo con lo que tiene que ver con el mundial Es un cuento cábala Un cuento que tiene que ver con que estamos en un año mundialista Y a mí cuando estamos en un año mundialista Las cosas también se me empiezan a complicar un poquito A los tres años fue la primera vez que mi papá me llamó a estar frente al televisor Cuando yo tenía tres años era 1974 1974, o sea, soy viejo 1974, Mundial de Alemania Alemania Y me sube arriba del apoyabrazos del sillón y me dice la única frase que mi papá me dijo Con solemnidad Me dijo, yo a vos te tuve para poder ver los mundiales con alguien Ahora me parece polémica la frase, pero en ese momento fue la frase más de amor que escuché Ah, sí Ah, yo creí que era polémica Ahora, pero en ese momento mi papá no me hablaba tanto, era un tipo muy distante Esa, él lo dijo con amor Con amor Claro Yo a vos te tuve para poder ver los mundiales con alguien O sea que el fútbol es finalmente un mandato Yo sé que es un mandato Yo soy fanático de fútbol por esa frase de mi viejo Porque a mí no me importaba el fútbol, me importaba hablar con él Que él me diera bola con algo Claro Mi viejo me acuerdo que me decía siempre, me lo dijo mil veces Me dijo, yo escuché el silencio del Maracaná en 1950 por la radio Y yo después saqué la cuenta, yo saqué la cuenta y mi viejo tenía 4 años en 1950 No prendió la radio él, era su papá que le decía, escuché el silencio del Maracaná Y le ponía la cabeza en la espica Es un mandato el fútbol, es un mandato Pero después de eso, claro, yo empecé a medir la vida en mundiales también Mi viejo se murió con 15 mundiales No me acuerdo exactamente cuántos años tenía cuando se murió Pero sé que vio 15 mundiales El primero el de 1950 y el último el de Alemania de 2006 Porque se murió de un infarto en 2008 Si vos nacés en un mundial, por ejemplo en 1970 ¿Cuenta como mundial o cuenta a partir de 74? Yo creo que cuenta como mundial el primero que ves con uso de razón Para mí, yo recuerdo el del 74 Recuerdo que nacía mi hermana el 26 de junio del 74 Jugaba Argentina-Holanda Y mi viejo no fue a la clínica porque estaba jugando a Argentina Ok, yo soy más joven que vos entonces porque recuerdo solo el 78 ¿74? Sí, ¿no recordás el 74? ¿Nada? Cero ¿Qué se va a acordar de los 4 años? Yo me acuerdo Tres años, tenía tres años Yo también No me acuerdo nada Yo en el 90 tenía 6 y tampoco me acuerdo nada No, no, pero no podés No, no, pero no podés No, 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 no 6 y mundial 90 con Coco Ochoa no podés ¿Cómo no te vas a acordar? Imágenes muy pocas Me acuerdo de Argentina-Camerún, 1-0 abajo Un poco Pero no Timachi que no te acordás No, 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 o sea, es una memoria construida esa O sea, es una memoria que tengo pero construida después ¿Cuál es Evelyn el primer mundial que te acordás? Este Catarda ¿Crees que te sea honesta? Sí, sí, sí El de 2014 Mirá Porque no tengo recuerdos Pero ¿qué edad tenías en el 2014? Claro, no tenías cultura hogareña de mundiales Pero tenías 20 años Sí, y me había ido a vivir sola hace muy poco Con un grupo de gente Y vimos todos juntos el mundial Y por eso me lo acuerdo ¿Te fuiste a vivir sola o con un grupo de gente? Sola con un grupo de gente Está bien, se puede, ¿eh? Claro Sin la familia Y ese vivir sola es como un concepto Claro, sin familia El grupo de gente Y me acuerdo porque vivíamos sobre 9 de julio Entonces Ah, viste todo, claro Viste todo, vivía toda la movilización de gente Sí, 2014 Me encanta que haya una conversación en medio de un cuento De verdad lo digo, me gusta No sabemos si es irónico o de verdad No, 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 de verdad Sí, sí, porque me parece que engancha desde ese lugar Bien Mi viejo vio 15 Y yo creo, creo Que con 15 me llamo contento Una vida de 15 mundiales ¿Tu abuela cuántos vio? Todos 1930, ¿cuánto tenía tu abuela en 1930? Nació en el 921 Bueno, 9 años tenía ¿Vio todos? Todos Pasa que no se transmitían, digo Mi papá que está ahí, ¿cuántos vio? ¿En qué año nació? En 37 Y vio desde el 38 hasta hoy Ah, pero tenía un año Bueno, vamos entonces desde el 50 Porque después no hubo, en la guerra no hubo No, en la guerra no hubo O sea, vio todos Después del 38 pasamos al 50 ¿El primero fue en el 50? El no El primero de tu viejo 30, 34, 38 y después 50 Ah, claro El cuarto, digamos Igual que mi papá Bien Desde el 50 Bien Pasa que tu viejo dura Todavía Está ahí, vamos Papá, ¿estás viendo los partidos mundial? ¿Estás viendo el mundial? Sí Sí, bien Vamos Vamos Yo digo Yo empecé en el 74 Y voy Ahora es mi mundial número 12 Este Bien El que estamos jugando ¿Te quedan tres? No, perdón, es el 13 este Ah, ¿te quedan dos? Me quedan dos Te quedan dos para igualar a tu papá No, para morir Para morir No, no No quiero ver más mundiales que mi papá Es una falta de respeto ver más mundiales que tu papá Para mí, ¿eh? Es falta de respeto Está bien, Hernán En serio digo Yo Viene el de Norteamérica Pero si está vivo, ¿te vas a matar o no lo vas a ver en mundial? Escucha ahora, escucha esto Porque te conozco Estás hablando en serio 2026 No quiero que quede aceptado esto Mundial de Norteamérica Sí Mundial número 14 2030 Mundial Argentina-Chile O Argentina-Paraguay-Brué Está confirmado Bueno, pero yo espero eso Yo espero ver la final en el Monumental Y después me pego un tiro ¿Qué? No, no, no Después me pego un tiro No, quiero ver más mundiales que mi papá No, 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 pero para No quiero No puedes esperar las eliminatorias del próximo Bueno, está bien, ponele Tres añitos Me quedo hasta el 33 Ahí va, quedate Hasta el 33 Y Racing Dale No importa No querés ver más partidos de Racing No importa 15 mundiales Empatar con mi viejo Porque mi viejo me enseñó Que era con él el asunto Ese es el cuento Era con él, no era el mundial Era con él Nos sentábamos con Roberto En dos sillones que teníamos En el comedor de mi casa A ese lugar donde no puedo ir Y mi viejo ponía Rápidamente hacía un zapping Hasta que había algo verde en la tele Pues no teníamos conversación ¿Ah, algo verde? No teníamos conversación Con mi viejo no podía hablar de política Porque votaba al Soberay No podía hablar de política No podía hablar de mujeres Porque era muy tímido Veía un culo por la calle Y bajaba a la vista Estaba deconstruido sin querer No podía hablar de libros Porque no había leído ninguno Nunca en la vida Compraba el gráfico Ni los epígrafes leía Fotos miraba nada más Entonces nos sentábamos en el sillón Prendíamos la tele Buscaba algo verde Para un partido cualquiera Y ahí charlábamos Un poquito Y cuando me fui A estudiar a Buenos Aires No perdimos la costumbre A los 45 minutos De cualquier partido De Racing o de Argentina Sonaba el teléfono En cualquier casa de estudio Donde yo estuviera Departamento Era mi viejo Que me preguntaba Cosas del primer tiempo Para ver si lo estaba viendo Al primer tiempo Preguntas capciosas Me hacía Che, qué bueno El 4 de ellos ¿Cómo se llama? Me decía Y yo le decía Benítez Y ahí se tranquilizaba Y hablábamos Todo el entretiempo De lo que había pasado El primer tiempo Y después hablábamos Un poquito De lo que iba a pasar Y no hablábamos Bueno, él sí hablaba Pero con el árbitro Y decía Teodoro Nitti La puta que te parió Y yo lo escuché Y cuando terminaba El segundo tiempo Cortábamos los dos a la vez Y habíamos visto Y habíamos visto Un partido juntos Más Y cuando me fui a España En el 2000 Seguimos con esa Intensidad Claro que no por teléfono Porque era claro Por Skype Y entonces él me llamaba Por Skype A los 45 minutos Que terminaba Argentina O Racing Me llamaba por Skype Y un día se murió En 2008 De un infarto No fue una larga Y penosa enfermedad Entonces vos te podés Hacer la idea De su muerte Se murió a 64 años Muy joven Jugando al tenis No estaba prevista Esa muerte Y a la semana Jugaba Argentina Un amistoso ¿Jugando al tenis En la cancha? No Volviendo a casa Se descompensó Volviendo a casa 9 de julio del 2008 9 de julio Sí Y el 16 de julio Jugaba Argentina Un amistoso ¿No fue cuando nevó? En 2009 nevó En 2009 Un año después No, 7 2007 Un año antes Yo sabía que era antes O después Estábamos en Honduras todavía Sí 2007 Y una semana después De la muerte de mi viejo Jugaba Argentina Y era mi primer partido Y yo dije Ah, no me importa No me importa Ya no me importa Se me salió el peso ese De que a los 45 minutos Me va a llamar Para ver si estaba mirando El partido Y digo No lo voy a ver Nina era chiquita Tenía 4 años Y cuando faltaba un día Me empecé a poner nervioso Y cuando faltaban 4 horas Para el partido Veía la tele apagada Y cuando faltaban media hora Yo soy ateo Pero ateo en serio Yo no creo en nada Después de la vida La muerte Y en un momento Empecé a decir No sea cosa Que pase algo Después de la muerte Y que me esté viendo Este hombre desde arriba Que yo no estoy viendo el partido Y piense que soy puto Porque va a pensar que soy puto Es lo que Me pasaba cuando Él estaba vivo Y prendí Y seguí viendo Argentina Solamente por eso Y después vi los mundiales Siguientes El 2010 De la bubucela El 2014 El 2018 Por las dudas De que él me esté viendo Desde algún lado ¿Y a Nina no le gusta? No No Porque eso hubiera habido Un cambio de roles Que está bueno Sí, pero no Con Pipa puede estar pasando eso Pero vos no le dijiste la frase Yo solo veo mundiales para Es que no quiero Que le pase eso No quiero Yo lo estoy viendo con Pipa ahora Que mi mujer es muy fanática Y está haciendo una fiesta del mundial O sea, este mes En mi casa Mi mujer está haciendo unos esfuerzos Para que le resulte inolvidable A una nena de 5 años Que yo no estoy tan de acuerdo Claro No estoy tan de acuerdo De verdad Lo veo con Está bien, bueno Pero mi viejo me hacía toda esa fiesta Y yo salí medio raro De toda esa fiesta Y sigo mirando fútbol Porque pienso que puede estar viéndome Pero me acuerdo mucho que Solamente era esa mi relación con él No tenía otra relación Era prender un partido Poníamos algo Y hablábamos Y ahora sé que eso era como Como dos náufragos En diferentes balsas A la noche agarrándose de una soguita Para no perderse Y la soguita era el fútbol Era eso Yo creo que la primera vez Que hablé con mi papá de fútbol Yo tenía dos años Él me llevaba a UPA Salíamos de jugar al tenis Y enfrente de la liga Mercedina de fútbol Está la cancha profesional Y seguramente el arquero Pateó alto Y apareció una pelota blanca En el cielo Y yo pensé que era la luna Un nenito de dos años Una cosa blanca Luna, luna Debo haber dicho Y mi viejo miró para arriba Y dijo No, negrito No es la luna Es una pelota de fútbol Y esa fue la primera vez Que hablamos Dos años tenía yo Y después seguimos en los sillones Y seguimos en las tribunas De la cancha de Racing Y seguimos en la cancha de Flandria Hablando de fútbol Y cuando me fui a Buenos Aires Por teléfono Y cuando me fui a España Por Skype Seis mundiales juntos vimos Y en dos fuimos campeones ¿Cuánta gente de cualquier país De cualquier época Puede decir Yo vi con mi papá seis mundiales Y en dos fuimos campeones Sacando a los brasileños ¿Cuánta gente de habla no portuguesa Puede decir eso? Y un día Mi papá se murió Y me di cuenta Que el fútbol no me importa Que solamente me importaba él Porque ahora El viernes que viene A los 45 minutos Del primer tiempo De Argentina y Holanda Yo lo único que voy a saber Es que no va a sonar el teléfono Hermoso Como siempre Pero ¿sabés qué? Estoy viendo atrás tuyo Está mi papá Y yo con mi papá Hablé de sexo Porque es lo que teníamos en común Vos por lo menos Vos por lo menos tuviste mundiales Qué buen final La Cardeus Colchones y Somiers Presentó a Hernán Casciari La mejor forma de soñar despierto La Cardeus es el colchón Que está a la vanguardia Del mejor descanso Porque su calidad Supera la realidad Y te invita a soñar Estas fiestas La Cardeus Te propone que sigamos Soñando juntos Ahorra hasta un 55% Paga en 18 cuotas Y el envío es gratis Felices fiestas Te desea La Cardeus Porque La Cardeus Es tradición de calidad